...compromiso con la educación pública y popular y un permiso de sentimiento con la querida Escuela Regional. Con ustedes, el desatante, doctor César Héctor Sobávito. Buenas noches. Con la misma emoción de cuando tenía 12 años y nos esperaba el preceptor preste en el masillo de la entrada de la escuela porque veníamos a latir el examen ingleso. Con esos mismos sentimientos estoy presente para agradecer profundamente la invitación que me hace la comisión de homenaje y el festejo el 125 aniversario de inicio de la clase en la querida Escuela Regional.